De ser una De ser un hombre valiente Todo el hombre que presume De ser un hombre valiente Lo dice siempre que sabe Que no hay enemigo enfrente Que no hay enemigo enfrente Todo el hombre que presume Que no hay enemigo enfrente Por ver si coloreaba Yo tiré un limón al aire Por ver si coloreaba Contra más alto subía Más amare yo bajaba Más amare yo bajaba Yo tiré un limón al aire Más amare yo bajaba Más amare yo bajaba